Buenas noches, me encuentro en el Palacio del Cine de Santiago, a minutos del estreno de la película Carpinteros, la cual marca un antes y un después en la historia del cine dominicano, y me encuentro con el gestor de este éxito y parte de los actores de esta producción, el productor, director y guionista dominicano Orgullo Nacional, José María Cabral, y los actores Yan Yan, Judith Rodríguez y Ramón Candelario. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias en nombre de todo el equipo, estamos muy contentos, sobre todo de presentarla por primera vez aquí en Santiago, estamos locos por ver qué va a opinar la gente, qué va a decir, ha sido una experiencia desde estar en una cárcel, que no es lo más lindo del mundo, a recorrer el mundo entonces con la película, y llevando un mensaje que esperamos que sea, un mensaje positivo para cambiar, para tener conversaciones sobre el tema, y sobre todo para que sea una experiencia para el espectador. ¿Qué te motivó a desarrollar esta historia? ¿Cómo surge Carpinteros? El contraste, fue en el contraste de encontrar amor en una cárcel, o sea, siempre pienso en cárcel, me imagino que muchos de nosotros pensamos en cárcel y vemos violencia, y pensamos en un ambiente bastante hostil, en algo bien tenebroso, pero de repente encontrar que existe también amor, que es a través de un lenguaje de señas, que se han inventado los mismos internos entre una cárcel y otra para comunicarse, me pareció increíble, y a partir de ahí, esa fue mi motivación para escribir, y me imagino que la misma, para que cada quien de los actores se unieran al proyecto. Este conocimiento público que tú te internaste en las cárceles, La Victoria Najayo Hombres, Najayo Mujeres, para vivir la experiencia y crear la historia. ¿Qué fue lo que más te impactó de este proceso? La gente, encontrar personas que sí quieren cambiar, que se ven de cierta manera atrapadas por una decisión que tomaron, y esa parte sensible del ser humano, o sea, parece que estoy repitiendo lo mismo, pero es que tengo que repetir lo mismo, porque ese es el tema de la película, esa es la motivación de la película, y eso es la columna vertebral, la parte humana, y esa es la perspectiva de donde se cuenta la historia, y eso fue lo que me movió, y lo más lindo que vi en la cárcel, obviamente vi cosas muy feas, cosas que deben cambiar, pero cosas que también son humanas. Te llamaron en algún momento el preso libre, ¿puedes identificar el momento específico, la persona que te llamó así? Creo que fue uno que estaba en el pasillo, en el túnel, ¿qué le dicen? En el túnel de la victoria, que me lo dijo, ah, pero tú eres un preso libre, que anda aquí, entra y sale, y me reí, pero seguí caminando, porque era muy importante seguir caminando, porque si me paraba, o sea, a veces lo hacía, dependiendo de qué era el día, porque habían días que eran para socializar, pero en este día estaba viendo locaciones, tenía que seguir caminando, pero no tenía que explicarme, yo entendí perfectamente lo que me quiso decir, que era que de cierta manera él estaba sorprendido de que no solo que entraba y salía, sino que volvía, o sea, el hecho de volver, ¿qué era lo que yo estaba buscando aquí? ¿Qué me atraía a regresar? Y yo creo que por eso me lo dije. Hiciste un casting con los presos, con los internos, ¿qué encontraste en ese casting? Mucho talento, como actores, encontré gente que, o sea, encontré también maneras de dirigir diferentes, y todo esto, solo te voy a hablar de la parte de dirección, porque cuando estuve ahí adentro, mi rol era como director, yo no podía ir a juzgar qué hizo él en el pasado, él podrá estar o no en la película, ese no era mi rol. Mi rol en ese preciso momento era, ¿es buen actor o no? ¿Me conviene para la película o no? Y ese era básicamente el aprendizaje, como encontrar los buenos actores y los que yo necesitaba o las que la historia necesitaba para la película. Lo más difícil de esta producción para ti, ¿podrías definirlo? Crear las relaciones humanas, crear las relaciones, o sea, tumbar como esa pared que había, me acuerdo el primer día, de que yo era desconocido para ellos y ellos eran desconocidos para mí. Entonces, ¿cómo de cierta manera romper eso y poder crear algo de confianza, de que yo pudiera llegar, yo podía llamarlo por su nombre, llamarme por mi nombre, sentarme en una goleta, jugar Nintendo en una goleta, y hasta acostarme a hablar disparate en una goleta, y la goleta me refiero a los espacios donde duermen, que son bastante pequeños. De poder tener esa confianza, yo creo que fue el reto más difícil de la peli. ¿En algún momento sentiste retroceder en este proceso? No, 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 no. No, no, esa parte no. Sabía que había algo especial y estaba muy motivado. No lo digo como, tuve miedo, claro que tuve miedo, pero nunca dudas sobre el proyecto. Esta producción ha tenido reconocimiento a nivel internacional. Varios, de todos ellos, ¿podrías decir cuál fue el más significativo para ti? Todos han sido especiales, pero entrar a Sundance es como algo que tenía mucho tiempo trabajando para, y estar ahí fue lo más especial que me ha pasado en mi carrera. Pero luego de ahí hay muchos premios y festivales sumamente lindos, los premios que nos ganamos en Guadalajara, los premios que nos ganamos en Toulouse y en Nueva York, y también algo como el Sierra de Panamá, o los screening de Miami que fue muy especial. O sea, cada festival tuvo algo muy bonito. ¿Definitivamente marca esta producción tu carrera artística? Pero a nivel personal, ¿también hubo alguna transformación, algún cambio en ti con esta producción? De ver al ser humano con todas las capas que tiene. O sea, no poder venir y definir a alguien por lo que ha hecho en el pasado, sino hay muchos aspectos psicológicos, hay muchos aspectos sociales, hay muchos aspectos de todo tipo que hacen una persona, y que no se pueden definir ni encajar en una prisión. Contamos con los actores principales, que son parte muy importante de esta producción. Yo quiero, antes de compartir con ustedes, que me digas, Cabral, ¿cómo tú identificaste a los actores, cómo los elegiste, qué viste en ellos para depositar el ADN creativo de los personajes en la responsabilidad de ellos como actores? Vi mucho talento, lo vi, muchos de ellos lo había visto en teatro, como a Ramón, a Judy también lo había visto en teatro hace mucho, y a Jan Jan lo vi en la soga, y bastó verlo como una escena para saber que tenía talento hace mucho. Y me acuerdo que yo creo que fue haciendo Arroba que vi el trailer con Hernán en Nueva York, y le dije a Hernán, esto tú no lo sabes, pero fue así, le dije a Hernán, mira ese tipo, men, ese tipo, hay que hacer algo con él un día, y quedó ahí como en el aire, y luego entonces poco a poco sí le escribí a todo, hicimos casting en la cárcel y así fue. Para ustedes, independiente, personal, ¿qué fue lo que les inspiró o quién les inspiró para crear sus personajes? ¿Algún interno? ¿Algún conocido? ¿Cuál fue su proceso creativo para la construcción de cada uno de estos personajes? Bueno, claro que sí, recibimos la ayuda de todos los internos y todo el personal de las cárceles, pero sí en mi caso particular conocí al verdadero Manauri, obviamente nada parecido al personaje que hago en la ficción, pero sí me ayudó muchísimo porque me acercó a lo que era su realidad. Yo como actor entendía que manejando la helga de acá afuera, yo entendía que yo tenía ese cierto tigeraje, pero cuando ya yo me veo con esa realidad digo, no, espérate, ahora que falta mucho trabajo, y simplemente en ese proceso antes de la firmación, se duró un tiempo de nueve meses, donde nosotros los actores nos sumamos como al quinto mes, y ahí entonces pudimos desarrollar relaciones humanas con ellos, prácticamente los internos fueron los coach de actuación de nosotros, porque era representar su realidad que íbamos. Y gracias a todo ese apoyo, una película con mucho calor humano, literalmente, pudo ser posible que yo desempeñara ese papel. Bueno, en el caso mío, Yanely está también inspirada sobre todo en la historia, el background de ella, está inspirada en una interna que se convirtió prácticamente en nuestra maestra para enseñarnos el lenguaje de señas, enseñarnos a hablar bien fluido el carpinteo. Estar en contacto con ella, al igual que le pasó a Ramón, me hizo también acercarme a una realidad muy ajena a la mía, y a mi día a día, y no solamente con el lenguaje de la señas, sino también con la forma de hablar. Igual, José María creó un personaje entremezclado con la ficción y la realidad, o sea que nos tocó mucho también trabajar la investigación, la observación, no solo de los internos que eran con nuestras historias similares, sino con otros internos alrededor, y también con nuestra creatividad, y nuestros procesos y métodos que cada quien usa, muy personal para construir los personajes, y hacerlos más carnales, más pasionales, y más llenos de sensibilidad. Pues, mi personaje, el personaje que inspiró a Julián es Gelín, la pareja de Gianelli, bueno, en este caso sería María Genao. Es esta historia que, básicamente, la primera como que atrapa, la historia de amor de ellos, la que atrapa a José María, para ustedes otra vez, ¿qué fue lo más difícil de esta creación, de esta interpretación? Bueno, mira, el proceso de creación de este ser, como lo llamaría, porque más que tener que meterme en su piel, tuve que hacer prácticamente de receptáculo para meterlo en mí. Ese proceso de investigación nos ayudó a poder realizar ese trabajo. Yo tuve que prácticamente limitar mi vocabulario a tres malas palabras y un verbo, por decirte. Trabajar la repetición, ya que debido a la limitación de mi vocablo, debo recurrir a ella, que es lo normal. Y fue una experiencia... Es bueno que te explique por qué la repetición. Ah, bueno. ¿Por qué la repetición? Claramente por mi limitación con el vocabulario, pero también para... Es como Manauri. Es como Manauri. Es algo incluso que tiene mucho la gelga de acá. El tigre fácilmente viene y te dice, dime qué es lo que con qué es lo que. No. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que? Exacto, pero eso tiene que tener un sentido, que fue algo que se trabajó desde los inicios con el guión, siempre se revisaba. Era tan tal que entre escenas había veces internos que nos decían... Yo, por ejemplo, insultaba a Yan Yan y me decían, no, monstruo, así no... Tú lo debes decir de tal manera, pero no lo puedo decir acá. Para mí, hay muchos detalles, pero ya como ser humano, sacando el personaje, fue cuando dijeron corte y ya se acabó. O sea, it's a wrap. Entonces, todos nos íbamos para la casa, después de tanta intensidad, después de meses de construcción, después de una compenetración hermosa con todos, con mis compañeros, con los internos, con los BTP, con el cast, el crew, que cuando dijeron it's a wrap, yo me sacudí y duré tal vez como dos semanas todavía, no solo eso, sino despertando en cuanto a mi conciencia social, como mujer, como madre, como profesional, de cuál es realmente nuestra responsabilidad para con el mundo como artistas. Eso fue lo más retador, el terminarlo. No, para mí, en realidad, fue la construcción en sí del personaje completo, el retador, porque un ser humano privado de libertad te ofrece unos matices riquísimos para explorar. Y entonces, Julián, yo creo que ya vamos a ver pronto la película, pero básicamente son los aspectos psicológicos del personaje lo que más me afectaron. Yo sé que ustedes como actores vivieron una experiencia impactante. Pueden compartirla. Bueno, para mí fue cuando me tocó rodar en la enfermería de La Victoria. Las condiciones sanitarias no son las indicadas, porque al fin y al cabo, nunca esos internos van a dejar de ser seres humanos, que es lo que a veces olvidamos, porque el ser humano siempre se da a, ok, ya, cometiste un error, ya, cru y raya con esa persona. No, no, no. Al final no se van a reformar, sino prestamos atención a esos pequeños detalles, como diría la sociedad, pero que son demasiado importantes, diría yo. Ciertamente estar en La Victoria es bastante impactante. Yo nunca había ido en mi vida. Tuvimos que filmar ahí escenas también muy intensas, muy emocionales, y exigentes y demandantes para los personajes, para uno como actor. El pasillo de la muerte, ¿qué se llama? El pasillo de la muerte donde pasa la pelea. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. Para mí, estar ahí era muy crudo, por las condiciones también en que se encuentra. La Victoria entera se encuentra en condiciones un poquito deplorables, por el hecho, el túnel de la muerte, exacto, algo así. Entonces, al estar ahí, te repito, uno se hace más consciente de las cosas. Aquí, tú nada más puedes durar, tú duras lo máximo, la pena máxima, son 45 años, o sea que, por lo general, el túnel de la muerte, por lo general, tú vas a salir probablemente libre en algún momento. Entonces, tú tienes que reinsertarte en la sociedad. Lo necesario es que tú te hagas un ciudadano mejor y puedas reintegrarte de una mejor manera. Pero si tú estás bajo esas condiciones, no va a pasar. Entonces, eso fue lo más impactante. Bueno, lo más impactante para mí es que una cárcel que esté hecha para 900 personas tengan 8000 personas. En una situación así, eso es inhumano. Entonces, la verdad que... Y creo que fue lo que más impactó también a José María, niveles de insalubridad, niveles de inhumanidad, ¿no? Gabriel, esta película tuvo el apoyo de la ley de sin, ¿Tú crees que esta ley debería modificar algún aspecto para seguir colaborando con el desarrollo del cine local? Bueno, si está funcionando como está, yo creo que definitivamente eso define que no está yendo bien y esta película es un buen ejemplo de eso. Yo diría que no, que lo que hay que seguir velando es por hacer buenas producciones y buscar mejores historias. ¿Y qué esperas de Carpintero a partir de ahora? Realmente no me gusta esperar, yo quiero que todo sea una sorpresa como ha sido todo hasta ahora y esperemos que todo salga bien, pero no tengo ninguna expectativa concreta. Pero yo creo que sí, quizás sí, vamos a ver qué pasa si la gente va al cine. Bien, gracias por concedernos este espacio y gracias a todos los que sintonizan con Oye Tu Magazine. La propuesta es que vengan a disfrutar de esta interesante película dominicana. Les informó Zuleika Cruz hasta otra entrega. Bendiciones.